El consorcio español CETEC Hidroplan, que está realizando los estudios definitivos de factibilidad, impactos ambientales e ingeniería para la rectificación y mejoramiento de la carretera Saracay-Piñas-Portobelo-Zaruma, empate carretera Las Chinchas-Riopindo, de aproximadamente 65 kilómetros, hizo conocer el jueves anterior en Saruma el informe inicial de dicho trabajo a las autoridades seccionales y a las autoridades de la Dirección Provincial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El costo de los estudios es de 1.154.149 dólares y deben ser entregados en el plazo de 240 días a partir de la firma del contrato que fue en el mes de diciembre del año anterior. Y hemos avanzado ya con algunos temas. Entre ellos está todo el levantamiento de restitución aerofotogramétrica que hicimos de toda la franja de la vía para poder ver las características reales que tiene para mejorar el alcance que nos pedían los términos de referencia. Lo que pretende es mejorar la curvatura que tiene la vía con todos los radios mínimos que se caracterizan en este acceso que los radios actuales, más del 50% de las curvas son menores a 48 grados, que es lo mínimo que exige la norma. Entonces tenemos que superar esa debilidad que tiene la carretera para mejorarles notablemente la accesibilidad y la facilidad de viaje. El esfuerzo que estamos haciendo nosotros es de buscar los tramos en donde podemos mejorar esa curvatura para mejorar el tiempo de viaje que tienen desde el inicio del proyecto hasta llegar a Sarumbo. Pretendemos en la mayoría de los casos habilitar espaldones adecuados para que pueda incluso generarse unas zonas de rebasamiento y que el hecho de que haya un camión o un vehículo pesado no les obstaculice el viaje. Ese es el cambio que queremos garantizar en el diseño del proyecto. El alcance que tiene el proyecto a más de este mejoramiento de las curvaturas es evitar las zonas de deslizamiento que es la otra problemática que tiene la geología de la zona. En la zona que está entre el Moro Moro y el Prado hay mucha complicación geológica. Eso los técnicos lo están analizando ya muy al detalle con análisis de sísmica de refracción, con análisis de geofísica que nos va a permitir ver la estabilidad de los taludes y también los flujos de agua subterránea. Y de las investigaciones que hemos hecho hasta el momento hay mucha deficiencia en la infraestructura del pavimento. Hay que hacer intervenciones de mayor envergadura como es el drenaje de todo el agua que está saturando el suelo, que es el mayor problema que tiene. Y eso significa unos recursos de gran magnitud. Para el problema que manifestaba en el sector del Prado, como se señalaba, el Ministerio ha intervenido en algún momento con unos pedraplenes o una acumulación de material granular al filo de la quebrada. que le ha dado una cierta holgura, digamos, a la afectación que tiene esa zona. Pero allí, lo que vamos nosotros a hacer con las investigaciones y lo que también hemos visto de las visitas, varias visitas que hemos realizado al proyecto, hay un flujo de agua subterránea que lo vamos a ratificar con los estudios de geofísica y de sísmica, para ver a qué profundidad están y de qué magnitud son. Según los resultados que nos den esos estudios, posiblemente en esa zona tenga que hacerse obras grandes. Unas obras que permitan canalizar todo ese flujo de agua subterránea y que pase de un lado de la vía hacia la quebrada que está al otro lado. La asociación CETEC Hidroplan está requiriendo información catastral analógica y digital a los gobiernos municipales de los cantones colindantes con dicha vía, para conocer las afectaciones que podría ocasionar el mejoramiento vial a viviendas, infraestructura comercial, cultivos, pastos y a la red de energía eléctrica. CETEC Hidroplan